Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hace falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy llorando, no es por juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Me estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es solo un laberinto Y la noche me sabe por un olor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Sé que no me ha afectado lo de tu partida Pero con el dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, me estoy muriendo, muriendo por verte Ya me herido estoy Y las noches me sabe a puro dolor Un olor Un olor No me ha afectado lo de tu partida 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 Lo de tu partida Gracias.